Salud ¡Aplausos! ¡El Puerto Rico! ¡Sí! ¡El Puerto Rico! ¿Y tú cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Y tú? ¿Cómo se te apete? ¿Cómo se te apete? ¿Y tú? ¿Cómo se te apete? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo me lo alejo? ¿Y tú? ¿Y yo me lo alejo? ¿Y yo me lo alejo? ¿O sea? Yo soy un alumno de la clase de francés Y tú? Yo soy un alumno de la clase de francés Yo soy un de los dos Je me lo eso ¡Ajá estoy restaurant! ¡Ajáности! ¡Ajá esteyr! ¡Gracias!